Hoy, acompáñenme a descubrir 7 increíbles ejercicios para aumentar y tonificar tus glúteos de la mano de la talentosa BD Winkler. Prepárense para una rutina que te dejará sin aliento. Comenzamos con el primer B-Set, un desafío que pondrá a prueba tu fuerza y resistencia. Iniciamos con estocada inversa con barra para después pasar al búlgaro con carga. Sin intervalo entre ellos, prácticamente el intervalo es de segundos mientras pasas de un ejercicio al otro, para la misma pierna. De este son 5 series para cada pierna, con el siguiente esquema de repeticiones para ambos ejercicios. 15, 12, 10, 8, 6 repeticiones. Después de terminar las series de forma unilateral, duplicaremos la intensidad. Porque continuamos con el ejercicio de sentadilla. Aquí Vivi la realizó con una carga mayor al peso de estocadas. Por lo que será solo una serie hasta el fallo. Y ojo, cuando hablamos de ir al fallo, es cuando ya no logras ejecutar el movimiento. No cuando quieres parar, eso no es falla. Y atención al detalle porque los pies estarán en abducción, lo cual nos permitirá enfatizar la activación y por ende lograr un mayor desarrollo en estas áreas. Los desafíos continúan y pasamos a nuestro B-Set número 2, elevación-consumo. Mismo peso para ambos ejercicios. El número de repeticiones que consigas hacer para esta combinación son series de carga, series de fuerza. Para la elevación no será tan pesado, pero para el sumo todo lo contrario. Así que el consejo es, no importa cuántas repeticiones alcances a realizar en sumo, ya sean 3, 4, ese es el objetivo de las series de carga. Y atención, son 4 series aumentando el peso en cada serie. Un paréntesis, las series de carga son un tipo de entrenamiento de resistencia en el mundo del fitness diseñadas para aumentar la fuerza y la masa muscular a través del uso de cargas o pesos más pesados. En una serie de fuerza, el objetivo principal es levantar una carga significativamente pesada con un número menor de repeticiones. Por lo general se utilizan cargas que resultan en un esfuerzo máximo para realizar de 1 a 6 repeticiones debido a la alta intensidad y la fatiga muscular resultante, por lo que se requiere un tiempo de descanso más largo entre cada serie, generalmente de 2 a 5 minutos, para permitir una recuperación adecuada. Al fin llegamos al último B-Set. Para terminar el desafío para valientes, tendremos una abducción en esta máquina multiarticular a la que llaman la máquina B-B. Es importante que no coloquen tanto peso porque si realizan el movimiento aventando el peso, la máquina creará un impulso y por lo tanto no estarás haciendo fuerza para hacer la abducción. Que por cierto, es lo que buscamos. Entonces, coloca menos peso para que realices toda la fuerza con tus glúteos. Serán 4 series con 20 repeticiones bien concentradas. Y recuerda que se realizará una conjugación con Steve realizando el movimiento completo. Chicos, hemos culminado el desafío de glúteos con B-B, así que ¿están listos para aceptar el reto? Únete a B-B Winkler y prepárate para transformar tus glúteos como nunca antes. ¡A por ello valiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!